El partido que va a cerrar esta primera fecha de la segunda vuelta es el derbi de las Pampas o las Chanas entre el Juticalpa y el Olancho, donde habrá una novedad en el banquillo, Erika. Es un debut para Potro sobre esa dirección técnica del profe Maladiaga, quien también ha estado en la plática en exclusiva para tener que mostrarles en Deportes CBC Noticias nuestro compañero Renan Núñez sobre los detalles a esa posibilidad de encontrarse con su acérrimo de ciudad y por supuesto un buen resultado de inicio para este nuevo club. Renan. Compañeros, continuamos desde el estadio Juan Ramón Brevé en esta cobertura desde Juticalpa o Lancho, porque el fin de semana hay derbi y me acompaña Ramón Enrique Maradiaga, el director técnico del equipo Potros. ¿Cómo encontró, profe, a este grupo desde el punto de vista anímico esta plantilla del equipo Lanchano? Pues muy bien, Renan. Hay muchos jugadores de experiencia que indudablemente que muchos han pasado esta etapa de a veces los malos resultados, pero esa misma capacidad de saber asimilar esos momentos da pie para pensar que todo se puede revertir. Bueno, reitero, hay jugadores con muy buena capacidad y una buena estructura. Hay un buen trabajo que se hizo previo a mi venida, que es la del profesor Humberto. Y esperar pues que todo marche con normalidad, utilizar a todos los hombres que están disponibles y empezar a hacer tomas de decisiones que vengan en beneficio de la institución. Bueno, seguramente muchos se preguntarán si habrá un cambio rotundo o muchos cambios de los titulares a los futbolistas que van a estar para este fin de semana. ¿Cuáles son las aspiraciones ya revisando, profe, el grupo que puede tener con este punto? Pues tratar de, en primera instancia, sacar resultados para escalar posiciones. Reitero, hay un buen grupo de jugadores en todas sus líneas. Hay dos buenos guardametas con suma experiencia, una línea de defensa también con mucho recorrido. Y no digamos en el medio y adelante de igual forma. Así es que aquí lo que queda es tener la guía de Dios para tomar las mejores decisiones. El poder encontrar un once que trabaje de acuerdo a lo que yo pretendo. Y no tengo la menor duda que el grupo de jugadores sabrá asimilar la idea porque no hay nada de otro mundo. Simplemente saber entender que cuando tengamos la plota, tratarla de la mejor manera y cuando no la tengamos, ser excesivos para buscar recuperar lo más rápido posible. En eso hemos estado manejando estos tres días de trabajo que hemos hecho para que el jugador se dé cuenta que no hay nada diferente. Simplemente que ellos entiendan que venimos para ayudarles a elevar su nivel y ojalá lo podamos lograr. ¿Cuáles son las condiciones que puso Ramón Enrique Maradeaga? Le conocemos que es un entrenador muy disciplinado para tomar esta responsabilidad. Bueno, eso más que todo es una situación interna. Si puse condiciones previo a llegar al arreglo económico y deportivo, pues establecemos... Yo tengo una línea de conducta, tal como se la hice ver a ellos, que quizás soy chapado a la antigua, pero que hay formas que el jugador tiene que saber entender y que no nos vamos a salir de la misma. Hablar de un respeto, hablar de un compromiso, hablar de responsabilidades y hablar más que todo del amor propio que debemos de tener para poder encarar a los partidos con la determinación de poder sacar los mejores resultados. Todos han sido, de alguna manera, campeones en X categoría, con X equipo. No hay nadie que desconozca el nivel de alta competencia. Hay algunos, en su mayoría, que estuvieron en la Liga de Campeones de CONCACAF. Y creo que ese es un tema que también hay que buscar rescatar para que el equipo vuelva a tener ese error a nivel internacional. Pero todo dependerá, vuelvo a decir, de la asimilación, de la intención que tengan los jugadores de poder cumplir con los mensajes que nosotros les mandamos y que aspiremos a mejores posiciones. Ramón, para finalizar, del Juticalpa, ¿qué piensa? Y de este derbi, ¿cómo se imagina el escenario en el debut de Ramón Enrique Maradiega jugando un clásico y si usted lo logra ganar? Bueno, yo lo que me imagino es estar dirigiendo, por ser un derbi, como lo dice, hay una espinita de que se perdió el primer partido. Esperemos que asista una buena cantidad de aficionados aquí al Juan Ramón Brevé. Es para mí, pues, algo rutinario llegar a un equipo y tú lo mencionabas, si había que darle seguimiento. Uno tiene dos opciones, hacer un cambio total de lo que se venía manejando o ir haciendo actividades que tengan cierta similitud con lo que antes se manejaba. Entonces, es un tema que ya lo hemos puesto en práctica y es indudablemente que yo pienso que si el equipo entra en la línea que nosotros pretendemos y lo que hemos trabajado buscando tener una consistencia defensiva, buscar tener una seguridad de traslación de balón y una contundencia en cuanto a la definición, pues creo que las cosas pueden ser de alguna manera favorables respetando el trabajo que puede hacer Guti Calpa. Sabemos que tiene muy buenos jugadores, una defensa bien fuerte, con guardametas, con experiencia. El medio campo, jugadores de la talla de Rembrandt, del mismo Salas, que tiene buen manejo, a Donis, que viene de segunda división, y no digamos los que están al frente de ellos, Jessen Moncada, el mismo brasileño. Así es que no hay ningún desconocimiento de lo que vamos a tener por delante y simplemente darle las herramientas a los jugadores para que digan, este es lo que ustedes van a tener por delante. Estos son los que quieren amargarles la noche, porque va a ser partido de las siete y media, y que de nosotros dependerá si queremos salir con la satisfacción. Perfecto, muchas gracias. Ramón Enrique Maradiaga es el director técnico del equipo Potros, desde el propio lugar de los hechos. Aquí se va a jugar el derbi Olanchano, en el estadio Juan Ramón Brevé, y usted, lógico, lo podrá vivir a través de Deportes TBC, el canal que tu pasión merece en este contacto en vivo. Compañeros, desde el estadio Juan Ramón Brevé, vuelvo con ustedes, adelante. 1-0 fue el primer partido entre esos dos. ¿Qué pasará el domingo? Y vamos a ver ese mismo escenario que se va a estar llevando a cabo para el horizonte y posibilidad del trabajo ahora para el profesor Maradiaga. Esto porque dicen que el que debuta no pierde. Podría ser una cábala para él. Aquí usted ya me dijo que el Olancho gana, está bien.